Ok. Ah, estoy aquí de nuevo. Ya, disculpa. Estoy usando la nueva aplicación porque la otra, la vieja, no me dejaba ver los comentarios de ustedes mientras que filmaba, mientras que grababa. Ah, pero esta nueva aplicación no me deja mostrar mi cara. Ah, pero ya. Igual arrancamos con la clase. Hoy vamos a aprender cómo pronunciar. Bueno, cuáles son los meses del año y cómo pronunciarlos bien. Bien, acá arrancando. Y no importa si lo están mirando ahora o mañana o el día después, déjenme saber dónde están mirando ahí en los comentarios. Pueden saludarme, decir hola. Ok. La primera pregunta que tengo para ustedes. What month is your birthday? What month is your birthday in? Ya, y lo puedes contestar diciendo my birthday is in X mes. My birthday is in X mes. Ya, y lo pueden escribir en los comentarios. What month is your birthday in? Ya. Ok. Ah, primero vamos con January. Enero, ¿no? January. January. Ok. Acá cuando ven las letras en rojo, quiere decir que el estrés cae ahí. En inglés, solo una célula va a estar, va a tener, llevar el estrés, ¿no? Y todo lo demás va a estar, va a estar un poco más quieto, un poco más corto. El estrés siempre va, va, lo vas a decir más fuerte, más larga. Así que decimos January. 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 Hola, Alejandro, my birthday is in December. Ok. January. Y les recomiendo que repitan después de mí, ¿no? Si quieren mejorar la pronunciación. January. ¿Qué tenemos acá? February. February. Ya, otra vez, el primer sílabo estresado. February. 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 March. 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 April. April. May. 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 June. 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 El j, j, j. June. July. 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 Y acá, realmente, cuando estamos diciendo July, acá vimos, o sea, si estás diciendo la palabra solita, j, 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 j. Pero ya, diciéndola en una oración, vamos a reducir el j, 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 j. No sé si escuchan el sonido schwa ahí, j, j, j. August. 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 ¿Ya? Notan el gist, gist al final. Es más corto, ¿no? Gist. Menos, no enfatizado. August. August. September. Hola, Martha. September. September. Notan el tem. September. September. When is your birthday? In September. December. October. 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 El to, 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 oh, 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 oh. November. 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 December, December. Otra vez con el segundo cílulo de ahí. December, December. Ok. Tenemos acá la abreviatura y voy a decirlas rapidito. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Hola, Martín. ¿Cómo estamos? Mary, hola. Ok. Vamos a repasar por las preposiciones que hay más, pero les voy a mostrar acá un par que van a usar con los meses del año. Como les dije antes, tenemos el in. In. Ok. Voy a decir una oración y quiero que ustedes intenten escribirlo, aun si solo escriban una palabra. No importa. My mother's birthday is in July. My mother's birthday is in July. Ahora lo voy a decir como lo diría con otro hablante nativo. My mother's birthday is in July. Ahí notan a birthday is in July. Estamos haciendo una vinculación ahí. Hola, Paula, Daniel, Jonathan. ¿Qué tal? My mother's birthday is in July. Yeah. ¿Alguien? Si quieren intentar escribirlo ahí. Hola, Fabián. Muy bien, Alejandro. My mother's birthday is in July. Perfecto. Ok. My mother's birthday is in July. Yeah. Vinculando la S y la I. Y birthday is. Yis. La Y y la I. Birthday is in July. Muy bien. En aro. Ok. También podemos usar over, over, más un número de meses, ¿no? Les voy a dar un ejemplo acá. I've been in Vietnam over ten months. Or, otro ejemplo para ustedes. I have studied English over five months. Yeah. Podrías decirlo con fecha, no me cuyo año. Yeah. Ok. Les doy. Ok. Siguiendo con eso, pero les doy ejemplos después. But I've been in, been in Vietnam more than. Quiere decir more than más. Más de diez meses, ¿no? Over ten months, más de diez meses. Ok. Under, menos, menos que, menos de cinco meses, digamos. Under five months. I've worked there under, under ten months. I've worked there less than ten months. He trabajado ahí menos de diez meses. Ok. Vamos a tener una brevita, pero primero para repasarlo rapidito. Y Paula, si me quieres dar un ejemplo, como una fecha que te cuesta, ahí en los comentarios te lo puedo leer. Ok. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. Ok. Ok. Ah, brevita. Ok. Tengo un reloj acá. Quiero que escriben en los comentarios qué mes es en inglés. Febrero. ¿Qué es en inglés? ¿Qué es en inglés? ¿Qué es? O. 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 Ok. Les di el reloj para darles algo de presión. Que no lo veo. February. Ah, muy cerca ahí. O sea, el mes correcto. Ah. February. 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 Y recuerden que acá la R va a ser sorda, February, February. Ok, Paula, él nació el 12 de enero. Ok, he was born in, acabo de perder el comentario. He was born January 12, 1990, let's say, ah, 1980, ok. He was born January 12, 1980, para Paula. Ok, sigamos acá con la previta. Otra, diciembre, ¿qué mes es en inglés? Están sintiendo la presión. ¿Qué dicen ahí en los comentarios, qué mes es en inglés? Muy bien, Mary, Eduardo, muy bien. Jonathan, ok, muy bien. Lo escriben bien, ok. Tenemos otro acá, escríbenlo ahí en los comentarios. Alguien, a ver. Jonathan, muy bien. ¿Alguien más? Eduardo, muy bien. November, November. Hugo, muy bien. Ok, sigamos. Otra. Otra. February, february, february. Otra. Otra. January. ¿Alguien ahí está escribiendo? Los comentarios a veces llegan un minuto o unos segundos tarde. Ok, otra. Otra. Ok, no lo veo todavía. Ahí, Eduardo, muy bien. ¿Alguien más? A ver, antes que lo escribe, que les muestra la palabra. Muy bien, Mary. Escrito bien. Ok, sigamos. September. Ok, what month is next month? What month is next month? ¿Qué mes es el mes que viene? What month is next month? ¿Alguien? ¿En qué estamos? Estamos en April. Jonathan, muy bien. May, Alejandro, muy bien. Ok, yeah. Johnny, muy bien. It's May. May. Ok, Mary, Luz. Ok, what month is International Women's Day in? International Women's Day. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe ahí? Escribirlo. ¿Alguien? No lo veo, no lo veo. Ah, Frida. ¿Alguien más? Por favor, hombres. Debe haber un hombre ahí que sepa. Johnny. Marcho. Marzo. March, march, march. ¿Alguien más? Ok, Mary, Alejandro. Ya tenemos. It's in. It's in. March. Nota acá que cuando diga voy a vincular la S y la I. It's in. It's in. March. Ok. What month comes before? Comes before May. May. April. 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 Ok. Oh, the first month of the year. This is the first month of the year. Y tengo un listening acá después, así que aguanten un poco. This is the first month of the year. What is it? Ya, esterita, nada más vas a usar in. It's in. It's in much. Repasa el parte de preposiciones que hicimos. The first month of the year, Frida, Harold, ¿quién más? Eduardo. Ya, ya, nada más Eduardo ahí, el ah, ah. January, muy bien, muy bien todos, ¿ok? Ah, un mes que tiene 28 días, ¿qué mes sería? April, April, Frida. Julietica, Julietica, April, Heidi, is it? It is January. Vemos February, February. Frida, muy bien. Hugo, Mary, Eduardo, muy bien. Ok, ahora voy a leer algo para ustedes y quiero que ustedes lo que pueden hacer ahora es escribir en los comentarios 1, 2, 3, ¿ya? Porque quiero que escriban qué mes es, ¿ya? Ah, y tienen que imaginar que hay dos personas acá hablando. Estoy yo acá solito, pero igual usen la imaginación. Imaginación, ok. John, ¿can you please help me? Sure, what's up? When is Jennifer's birthday? I think it's the 22nd of May. No, that's Susan's birthday. Oh, is it the 3rd of June? No, that's my birthday. Ah, I remember. It's the 9th of September. Yeah, I think you're right. Ok, déjenme saber si lo estaba leyendo muy rápido para ustedes. Lo puedo leer mucho más lento. Ah, pero igual, ya, intentan decir cuáles son las respuestas del 1, 2 y 3. Lo voy a leer ahora más lento, pero ya, avísame si lo quieren. Ah, sí, congeló. Oh, no. ¿Está ahí de nuevo? Paula, alguien avísame. Espero que no sea congelado. A ver. June, September, May, June, September. Ok, le voy a leer una vez más lentito. John, can you help me please? Or can you please help me? Disculpa. Y ya, repitan después de mí si quieren mejorar la pronunciación. John, can you please help me? Sure, what's up? When is Jennifer's birthday? I think it's the 22nd of May. No, that's Susan's birthday. Oh, is it the 3rd of June? 3rd of, 3rd of June. No, no, that's my birthday. Ah, I remember. It's the 9th of September. 9th of September. Yeah, I think you're right. Okay. Ah, acá ven las respuestas. I think it's the 22nd of May. Y, oh, is it the 3rd of June? Ah, I remember. Ah, I remember. It's the 9th of September. Okay, yeah. Ah, discúlpame, gente. No tengo manera de mostrarles la cara ya. Ah, pero eso es lo que tenía por hoy. Déjame saber si te ayudó, a qué parte te gustó más, a qué les gustaría trabajar en los videos que vienen. Yeah, y pues estoy haciendo videos para ustedes. Así que avísame. Ah, y espero que estén pasando una bonita noche. Y ya, nos vemos en el próximo video. Okay, que estén bien. Chao, chao. 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 Chao.